Hola mis bellezas hermosas, ¿cómo están? Mi nombre es Lisset y sí, me veo súper rara, pero no se preocupen porque este es el proceso de baking que tengo preparado para otro video. Hoy, en este video, quiero mostrarles mi rutina de cejas. Si ven cómo se ven mis cejitas, voy a acercarme un poquito. Bueno, estas cejas que las voy a arreglar ahorita, las voy a dar para ustedes, para que ustedes sepan cómo hago mis cejas. Si tienen alguna pregunta o algo, por fin, déjenlo en los comentarios. Este es un video súper cortico, es solo como yo llevo mi rutina de cejas, me la saqué con cera, pero creo que tengo todavía lo que llamamos aquí en Cartagena unos cañoncitos, que es el crecimiento del cabello después de que lo cortamos. Entonces son esos pequeños pelitos que los vamos a retirar, luego los maquillamos y listo. Veremos el resultado de cómo se ven mis cejas después de maquillaje. Hola mis bellezas, en este momento estoy retirando todo el cabello de mi rostro para que sea mucho más fácil. Estoy más cerca de ustedes para que puedan apreciar cómo se observan mis cejas. Con un cepillito como este, vamos a peinar nuestras cejas y pueden observar cómo tengo tantos vellitos fuera del contorno de mis cejas. Volvemos a cepillar nuestra otra cejita. Y con una pinzita de estas de depilar cejas, vamos a retirar todos los pelitos o todos los vellitos que tenemos en exceso. Ok chicas, como pueden apreciar ya retiré la mayoría de los vellitos y ahora solo estoy cepillando la ceja para comenzar a maquillarla. Voy a utilizar este pincel angular y la Ultimate Row Palette de VH Cosmetic en el tono marrón para comenzar a delimitar mi ceja. Trazo una línea en el mismo crecimiento de mi ceja en la parte de abajo y comienzo a demarcar la zona hasta donde quiero que llegue mi ceja. No quiero maquillar por fuera del crecimiento de ella para que mi ceja no se vea más grande de lo que realmente es. Luego hago lo mismo en la parte superior y delimito toda el área de mi ceja. Asegúrate de rellenar bien los espacios. Ahora vas a poder ver la diferencia entre una ceja maquillada y otra no. Cepilla nuevamente tu ceja para evitar grumos para que no se vea gruesa y fea. Dale ese aspecto difuminado. Llegó el momento de limpiar nuestra ceja, para eso utilizaremos esta brochita plana con este corrector de la marca de VH Cosmetic que lo tengo acabado, disculpenme chicas, pero me gusta muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 siempre en maquillaje, pero si las ven, no limpie la zona de arriba porque ya traigo mi base, solo en la zona de abajo, porque ahora voy a grabar un otro, espero que les haya gustado, es un video muy cortico, pero es para mostrarles a ustedes como hago yo mis cejas y si tienen alguna pregunta, duda o si quieren algún estilo de ceja específico que quieren que se los muestre en un video, entonces déjenmelo saber en los comentarios, les invito a que se suscriban al canal, para que le den like, para que lo comenten, para que lo compartan con todos sus amigos y los espero en otro video, bye!